¿Estás durmiendo lo suficiente? Voy a ver a mi mamá a las seis y media. I'm meeting my mom at 6.30. ¿Con quién está hablando María en el teléfono? ¿Quién está hablando con el teléfono? ¿Quién está hablando con el teléfono? ¿Quién está hablando con el teléfono? No estoy viendo. No estoy viendo. No estoy viendo. El día de Navidad cae un sábado este año. ¿Quién está hablando con el teléfono? ¿Quién está hablando con el teléfono? ¿Quién está hablando con el teléfono? ¿Qué significa esta expresión? ¿Qué significa esta expresión? ¿Qué significa esta expresión? ¿Qué significa esta expresión con el teléfono? ¿Usualmente desayunas huevos con tocino? ¿Qué significa esta expresión? ¿Qué significa esta expresión? ¿Qué significa esta expresión? ¿Quién está hablando con el teléfono? for breakfast. El avión sale a las cinco mañana por la mañana. The plane leaves at five. Tomorrow morning. The plane leaves at five tomorrow morning. Yo nunca estoy de acuerdo contigo. I don't ever agree with you. Creo que tienes razón. I think you are right. I think you are right. Ella no quiere hacerlo. She doesn't want to do it. She doesn't want to do it. ¿Entiendes lo que estoy tratando de decir? Do you understand what I am trying to say? Do you understand what I am trying to say? No me siento muy bien. I don't feel very well. Shhh. Estoy tratando de escuchar lo que ellos dicen. Shhh. Estoy tratando de escuchar lo que ellos dicen. Vamos a cenar con mis suegros la próxima semana. We are having dinner with my in-laws. We are having dinner with my parents in-laws. Usualmente no desayuno cereal, pero hoy voy a desayunar un poco esta mañana porque no hay otra cosa. I don't usually have cereals. For breakfast. But I am having some this morning because there is nothing else. I don't usually have cereals for breakfast. I don't usually have cereals for breakfast, but I am having some this morning because there is nothing else. I don't usually have cereals for breakfast. I am thinking about having... My hair cut short. 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 ¿Esperabas visitas? ¿Escuchas visitas? ¿Escuchas visitas? ¿Escuchas visitas? Perdón, ¿estabas dormida? Sorry, were you sleeping? Sorry, were you sleeping? ¿Sólo estaba haciendo un poco de café? I was just making some coffee. I was just making some coffee. Estaba pensando en él anoche. I was thinking about him last night. I was thinking about him last night. Justo estábamos hablando de ti antes de que llegaras. We were just talking about you before you arrived. We were just talking about you before you arrived. Oh, la cocina está hecha un desastre. ¿Quién ha estado cocinando? Oh, la cocina está un desastre. Oh, la cocina está un desastre. ¿Quién ha estado cocinando? 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 He estado pasando por momentos difíciles. I've been having a hard time. I've been having a hard time. Me duele el estómago. He comido demasiado. My stomach hurts. I've eaten too much. My stomach hurts. I've eaten too much. El recibo del teléfono llegó caro. The phone bill is enormous. The phone bill is enormous. Ella dijo que estuvo tratando de llamarme todo el día. Ella dijo que estaba tratando de llamarme todo el día. Ella dijo que estaba tratando de llamarme todo el día. Lo voy a ver más tarde hoy. I'm going to see him later today. I'm going to see him later today. Cuidado, esa taza se va a caer. Cuidado, esa taza se va a caer. Mira esas nubes negras. Va a llover pronto. Mira esas nubes negras. Va a llover pronto. Voy a salir más tarde. 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 Para el próximo año cumpliré 51. Voy a salir más tarde. Voy a salir más tarde del ayuno. Next year... I'll be 51. Next year... I'll be 51. Probablemente volveré más tarde. Quizás nos volveremos a ver algún día. Creo que me iré a la cama ahora. Espero que disfrute su estancia. Espero que disfruten su estancia. Espero que disfruten su estancia. El carro no enciende. Mi bebé no deja de llorar. Mi bebé no deja de llorar. Mi bebé no deja de llorar. ¿Me das una mano? Me gustaría que ella me dejara en paz. Quiero que me dejara en paz. Quiero que ella me dejara en paz. No olvidaré esto. No olvidaré esto. No olvidaré esto. Habla con él. Dile cómo te sientes. Habla con él. Dile cómo te sientes. Habla con él. Dile cómo te sientes. ¿Estás durmiendo lo suficiente? ¿Estás durmiendo lo suficiente? ¿Estás durmiendo lo suficiente? Voy a ver a mi mamá a las seis y media. Voy a ver a mi mamá a las seis y media. ¿Estás durmiendo lo suficiente? V debajo de seis y media. ¿Con quién está hablando María en el teléfono? ¿Quién está hablando María? ¿Quién está hablando María en el teléfono? ¿Quién está hablando María? ¿Quién está hablando María? ¿Quién está hablando con María en el teléfono? ¿Quién está hablando con María en el teléfono? No estoy viendo. No estoy viendo. No estoy viendo. El día de Navidad cae un sábado este año. Dio de Navidad cae un sábado este año. ¿Qué significa esta expresión? ¿Qué significa esta expresión? Expression mean What does this expression mean? ¿Usualmente desayunas huevos con tocino? ¿Do you usually Have bacon And eggs For breakfast? ¿Do you usually have bacon and eggs for breakfast? El avión sale a las cinco mañana por la mañana The plane leaves At five Tomorrow morning The plane leaves at five Tomorrow morning Yo nunca estoy de acuerdo contigo I don't ever agree With you I don't ever agree with you Creo que tienes razón I think You are right I think You are right Ella no quiere hacerlo She doesn't want to do it She doesn't want to do it She doesn't want to do it What I am Trying to say Do you understand what I am trying to say? No me siento muy bien No me siento muy bien I don't feel very well Estoy tratando de escuchar lo que ellos dicen Trying to hear What they are Saying Vamos a cenar con mis suegros la próxima semana We are having dinner With my in-laws Or We are having dinner With my parents-in-laws Usualmente no desayuno cereal Pero hoy voy a desayunar un poco esta mañana Porque no hay otra cosa I don't usually Have cereals For breakfast But I am having Some this morning Because There is nothing else Estoy pensando Estoy pensando en cortarme el pelo corto I am thinking about having My hair cut short I am thinking about having My hair cut short Mis padres viven en Chile My parents live In Chicago My parents live In Chicago ¿Esperabas visitas? ¿Esperabas visitas? Were you expecting Any visitors? Were you expecting Any visitors? Perdón, ¿estabas dormida? Perdón, ¿estabas dormida? Perdón, ¿estabas dormida? Perdón, ¿estabas dormida? Solo estaba haciendo un poco de café. I was just making some coffee. I was just making some coffee. Estaba pensando en él anoche. I was thinking about him last night. Justo estábamos hablando de ti antes de que llegaras. We were just talking about you before you arrived. Oh, la cocina está hecha un desastre. ¿Quién ha estado cocinando? Oh, la cocina está un desastre. Oh, la cocina está un desastre. ¿Quién ha estado cocinando? ¿Te ves cansado? ¿Has estado durmiendo bien? You look tired. Have you been sleeping properly? You look tired. You look tired. Have you been sleeping properly? He estado pasando por momentos difíciles. I've been having a hard time. I've been having a hard time. Me duele el estómago. He comido demasiado. My stomach hurts. I've eaten too much. My stomach hurts. I've eaten too much. El recibo del teléfono llegó caro. The phone bill is enormous. The phone bill is enormous. Ella dijo que estuvo tratando de llamarme todo el día. Ella dijo que estuvo tratando de llamarme todo el día. Ella dijo que estuvo tratando de llamarme todo el día. Lo voy a ver más tarde hoy. I'm going to see him later today. I'm going to see him later today. Cuidado, esa taza se va a caer. Look out. That cup is going to fall off. Look out. That cup is going to fall off. Mira esas nubes negras. Va a llover pronto. Look at those black clouds. It's gonna rain soon. Look at those black clouds. It's gonna rain soon. Voy a salir más tarde. I'm going out later. I'm going out later. Para el próximo año cumpliré cincuenta y uno. Next year. I'll be fifty-one. Next year. I'll be fifty-one. Probablemente volveré más tarde. I'll probably I'll probably come back later. I'll probably come back later. Quizás nos volveremos a ver algún día. Creo que me iré a la cama ahora. I think I'll go to bed now. I think I'll go to bed now. Espero que disfrute su estancia. I hope you'll enjoy your stay. I hope you'll enjoy your stay. El carro no enciende. The car won't start. The car won't start. Mi bebé no deja de llorar. My baby won't stop crying. My baby won't stop crying. ¿Me das una mano? Will you give me a hand? will you give me a hand? Me gustaría que ella me dejara en paz. I wish she would leave me alone. leave me I wish she would leave me alone. No olvidaré esto. I want forget this. I want forget this. Habla con él. Dile cómo te sientes. hablar con él. Tell him cómo te sientes. Habla con él. Tell him cómo te sientes. ¿Estás durmiendo lo suficiente? ¿Estás durmiendo lo suficiente? ¿Estás durmiendo lo suficiente? Voy a ver a mi mamá a las seis y media. I'm meeting my mom at six thirty. I'm meeting my mom at six thirty. ¿Con quién está hablando María en el teléfono? Who is María talking to on the phone? Who is María talking to on the phone? on the phone? No estoy viendo. I'm not looking. I'm not looking. I'm not looking. ¿Qué significa esta expresión? ¿Qué significa esta expresión? ¿Qué significa esta expresión? ¿Qué significa esta expresión? ¿Usualmente desayunas huevos con tocino? ¿Qué significa esta expresión? ¿Do you usually have bacon and eggs for breakfast? ¿El avión sale a las cinco mañana por la mañana? ¿Qué significa esta expresión? ¿Qué significa esta expresión? Yo nunca estoy de acuerdo contigo. Creo que tienes razón. Creo que tienes razón. Ella no quiere hacerlo. No quiere hacerlo. No quiere hacerlo. No quiere hacerlo. No me siento muy bien. No me siento muy bien. No me siento muy bien. Estoy tratando de escuchar lo que ellos dicen. Estoy tratando de escuchar lo que ellos dicen. Estoy tratando de escuchar lo que ellos dicen. Vamos a cenar con mis suegros la próxima semana. We're having dinner with my in-laws. We're having dinner with my parents in-laws. Usualmente no desayuno cereal. Pero hoy voy a desayunar un poco esta mañana porque no hay otra cosa. I don't usually have cereals. We're having dinner with my parents in-laws. I don't usually have cereals for breakfast, but I'm having some this morning because there is nothing else. We're having dinner with my parents in-laws. We're having dinner with my parents in-laws. I'm thinking about having my hair cut short. We're having dinner with my parents in-laws. Mis padres viven en Chicago. 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 Mis padres viven en octubre y farmacias. Mis que son считas? Mis padres viven? Mis padres viven en Chicago. Mis padres viven en ch hours. Mis padres viven en Chicago. Mis padres viven en Chicago. Solo estaba haciendo un poco de café. Estaba pensando en él anoche. Estaba pensando en él anoche. Estaba pensando en él anoche. Justo estábamos hablando de ti antes de que llegaras. Justo estábamos hablando de ti antes de que llegar. Oh, la cocina está hecha un desastre. ¿Quién ha estado cocinando? Oh, the kitchen is a mess. ¿Quién ha estado cocinando? ¿Quién ha estado cocinando? ¿Te ves cansado? ¿Has estado durmiendo bien? You look tired. You look tired. Have you been sleeping properly? You look tired. You look tired. Have you been sleeping properly? He estado pasando por momentos difíciles. I've been having a hard time. I've been having a hard time. Me duele el estómago. He comido demasiado. My stomach hurts. I've eaten too much. My stomach hurts. I've eaten too much. El recibo del teléfono llegó caro. The phone bill is enormous. The phone bill is enormous. Ella dijo que estuvo tratando de llamarme todo el día. She said she had been trying to call me all day. She said she had been trying to call me all day. She said she had been trying to call me all day. Lo voy a ver más tarde hoy. I'm gonna see him later today. I'm gonna see him later today. Cuidado. Esa taza se va a caer. 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 Look at those black clouds. It's going to rain soon. Voy a salir más tarde. I'm going out later. I'm going out later. Para el próximo año, cumpliré 51. Next year, I'll be 51. Next year, I'll be 51. Probablemente volveré más tarde. I'll probably come back later. I'll probably come back later. Quizás nos volveremos a ver algún día. Creo que me iré a la cama ahora. I think I'll go to bed now. I think I'll go to bed now. Espero que disfrute su estancia. I hope you'll enjoy your stay. I hope you'll enjoy your stay. El carro no enciende. The car won't start. Mi bebé no deja de llorar. 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 ¿Me das una mano? Me gustaría que ella me dejara en paz. Mi bebé no deja de llorar. 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 No olvidaré esto. Habla con él. Dile cómo te sientes. Habla con él. Dile cómo te sientes. Habla con él. Dile cómo te sientes. Habla con él.